Buenos días, estamos de vuelta con lo esencial, un programa que transmitimos antes era semanal, ahora cada vez que se puede, pero estamos de nuevo aquí para conversar de temas que nos interesan a todos, va a durar una hora más o menos, de 11 a 12, estamos empezando un poquito tarde y les doy la bienvenida a todos y a todas, la idea es que podamos conversar tanto en el chat que está ahí frente a ustedes en la computadora, como con nosotros aquí un diálogo sobre el tema de hoy que es, hay crisis en el liderazgo del día de hoy, es decir, siempre hemos pensado que hay crisis en el liderazgo, de alguna forma yo vengo escuchando eso siempre, hay una carencia de líderes de verdad o hay una carencia de líderes buenos en el sentido estricto de la palabra, porque el liderazgo siempre ha habido vemos en el país hoy en día la crisis de líderes que hay, no solamente en la política, no solamente en la parte social sino también en la parte religiosa, en la parte espiritual, en la parte ética, en la parte moral cuáles son las caras que podríamos identificar hoy, dígame cinco caras, cinco líderes hoy que podemos identificar en el país como los líderes de la ética, de la moral, de la ecuanimidad es decir, cuáles son esas personas, dónde están esos líderes entonces yo preguntaba hoy, aquí en el chat, qué clase de crisis es y vamos a ver, dice Pablo Mora, es una crisis de identidad una crisis de identidad en primer lugar, quiero presentarles a Pablo Díaz que ya es la segunda o tercera vez que nos acompaña aquí en el programa y Pablo, lo conozco desde hace un montón de tiempo fuimos compañeros en el seminario un tiempo y todo y la idea es que sea una tertulia aquí no planificamos absolutamente nada de lo que hablamos Pablo, bajo este tema, qué ideas son las preliminares que tenés Ok, ¿me podría repetir la pregunta? Bueno, primero que todo, muchas gracias por invitarme, por estar acá pues con todos ustedes, que es un gusto y un placer estar compartiendo con ustedes hoy me llamó la atención la pregunta que hizo el que mencionaste ahorita Ah bueno, crisis de identidad, dice Pablo Mora crisis de identidad en el liderazgo es decir, un liderazgo sin identidad sin nombre, prácticamente sin cara sin rumbo ¿qué hace un líder sin identidad? es decir, ¿puede haber liderazgo sin identidad? Pienso que no es muy importante lo que está mencionando Pablo, se llama Mora porque pienso que, bueno, si nos vamos al nivel religioso es, o a nivel de iglesia, es fundamental la identidad entonces, como parámetro de partida al no tener una identidad clara de a quién estamos siguiendo o qué es lo que queremos transmitir que es Jesús entonces, viene un problema que lo que pasa es que se deriva la identidad a la persona misma a la persona una persona completamente limitada con carencias con un montón de altibajos exacto correcto entonces, al final, lo que se convierte es en un montón de grupos en donde no hay coherencia no hay unidad no hay comunión sino que hay lo que llamamos argollas ¿verdad? y se entablan jerarquías ahora, una de las cosas y siguiendo con el punto de la identidad del liderazgo es decir si todos vamos a ser líderes exactamente iguales es decir con un mismo discurso con una misma idea con una misma práctica de liderazgo entonces y somos copias unos de otros ¿verdad? nosotros vemos en la Biblia que Pablo y Pedro eran líderes totalmente distintos Santiago era un líder completamente distinto esas tres figuras digamos es más en el liderazgo preapostólico por así decirlo estamos viendo a Juan el Bautista que era un gran líder carismático y luego viene Jesús que es totalmente diferente y los dos son válidos y los dos son líderes todos tienen una marca que los define Pablo tiene una marca que los define se agarra con Pedro incluso ¿verdad? y son los dos líderes válidos hoy yo creo que ese punto de que hay falta de identidad es porque tenemos gente que no tiene una opinión realmente propia son copias unos de otros se recortan vamos a ver todos por igual tenemos como una este como un asunto de carencia también de querer ser diferentes ¿por qué? porque el ser diferente en primer lugar para mí es ya liderazgo estamos brillando de una forma distinta pero por otro lado es un riesgo y esa es una característica que para mí el liderazgo ha perdido no quiere arriesgar no se quiere arriesgar entonces mejor vamos a la segura con lo que todo el mundo está haciendo exitoso por ahí en otras iglesias en otros grupos hagamos lo mismo digamos lo mismo y no nos salgamos del canasto porque es peligrosísimo ahí no hay liderazgo ahí hay copia no sé si estás de acuerdo o qué totalmente de acuerdo lo que pasa es que yo le llamo religiosidad que es básicamente decir algo y no hacerlo entonces se conoce mucho de la Biblia pero eso no necesariamente te da relación con Dios o se conoce mucho versículo de la Biblia pero de Biblia 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 sí en fin la religiosidad tiene que ver con decir algo y hacer otra cosa ok entonces al decir algo y hacer otra cosa genera hipocresía claro ok pero es como un círculo vicioso porque lo que vos estás hablando de patrones que se copian y se multiplican son patrones de hipocresía y religiosidad y de carencia de identidad claro todo va en función de vos dijiste esos personajes apostólicos todos tienen en común y a lo largo de la Biblia se notan lo que tienen en común que es Jesús que es Cristo tiene una misión muy clara sí entonces cada uno dentro de su matiz así está establecido incluso se ve en Efesios cuando se nos insta a acuerparnos y a ser uno entonces cada uno aportó y cada uno cumplió una misión pero siempre la misión estaba clara y la identidad la tenían clara estaba fija en Jesús entonces al no tener eso claro ¿qué es lo que pasa? deriva en ese montón de aspectos religiosos en donde prima el interés personal antes que el colectivo que eso en ningún ámbito es bueno ¿verdad? y segundo se deja de lado a Jesús Jesús se tiene como algo se tiene como un eslogan ahora se dice qué sé yo es relación no religión pero es un eslogan más porque al final no es sentable esa relación y se ayuda a otros a relacionarse estamos entrando a un tema que ayer alguien preguntaba en Facebook es lo voy a poner en una pregunta diferente a la que le di anoche pero el líder se hace o nace es decir alguien preguntaba por ahí ok ¿y quién le dio el título a usted de líder? es una pregunta interesante yo creo que hay errores graves en el liderazgo cuando es un liderazgo que alguien me dio el título es decir yo llego a una iglesia yo llego a un lugar no hablemos solamente de iglesia en cualquier lugar digamos incluso en la política aquí hay gente que alguien puso ahí pero no es líder de nadie nadie lo sigue y ahí está con cargos eminentes con poder de decisión de hablar están ahí y no son líder nadie lo sigue pero están ahí en las iglesias pasa lo mismo hay gente que está ahí porque alguien los puso posicionada posicionada es como una elección de alguien burocráticamente o más bien estructuralmente lo pusieron ahí pero ¿dónde está la gente que lo sigue? para mí el líder el líder lo hace la gente que lo sigue Pablo dice el sello de mi apostolado son ustedes en Cristo porque a Pablo le decían que no era apóstolo y que no era nada ¿se acuerda? a Pablo lo criticaban porque Pablo el mahe era un abortivo ahí decían ¿usted de dónde salió? ¿usted ni conoció a Jesús? cuando estaba vivo bla 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 ¿usted quién es? pero el mahe lo seguía todo el mundo además plantó demasiadas iglesias el mahe era líder entonces ¿o no? sí claro y tenía una marca especial una marca específica era un líder y además sufrió su liderazgo esa marca ok esta es clave para mí pienso es la pasión inspira ese líder inspira Pablo es bueno estamos hablando de Pablo es característico de él esa pasión vos lo ves antes y después eso fue lo que Dios usó que es lo que estamos hablando por supuesto cada uno tiene un matiz distinto pero la gente al igual que no solo son las palabras lo que sigue sino los hechos porque sí Pablo lo seguían y todo pero siempre iba acompañado de acciones siempre y sufrió realmente sufrió azotes y por la causa hay una carencia de esa inspiración pues a los líderes no están inspirados no hay una pasión pero por eso digo es que estamos muy cómodos y yo me incluyo de alguna otra forma aunque yo siento que hemos intentado salirnos un poco de la comodidad y del canasto etcétera pero por eso digo que es tan fácil ser entre comillas líderes hoy en día porque en lugares seguros en iglesias seguras en puestos seguros en pastorados seguros en oficinas seguras y no hay nada no hay persecución nadie me puede incluso hay una marca interesante en el liderazgo que veo hoy en la iglesia nadie me puede decir nada porque yo soy el líder ¿verdad? nadie puede contradecirte nadie puede estar en contra nadie puede nadie puede estar en desacuerdo porque entonces está en rebeldía bla 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 eso es muy cómodo ¿verdad? eso no es liderazgo el liderazgo como el de Pablo es ese que que arriesga porque tiene identidad el que tiene identidad arriesga se va afuera del canasto dice esta es mi marca sígame o vamos juntos los que quieran caminar por este camino pero no se queda en la comodidad ahí no hay liderazgo a mí me parece muy fácil por ejemplo este de ahí llegar a una iglesia ya hecha grande no fácil porque siempre hay cierto margen de trabajo etcétera y sobre todo si uno es genuino pero y después de un tiempo que le den un cargo ahí de liderazgo pero ya estaba todo hecho ¿verdad? ya hay edificio ya hay grupo de música ya hay luces y no hay que conseguir plata para ya está funcionando eso es un liderazgo es cierto y puede haber muy buenos líderes ahí pero la identidad o sea ¿dónde está la marca diferente? ¿dónde estamos haciendo una diferencia en comunidades diferentes en ministerios diferentes en propuestas diferentes que creo que es donde nos está haciendo falta y tenemos mucho de lo mismo y muy poco de otras cosas eso para mí es una carencia grave si es grave yo identificaría ahí también o no sé qué pensás a lo largo de los años como pastor que has visto bueno tamaño y poquillo en iglesia que es el mayor problema en cuanto a a liderazgo clásico piensas que es muy nominal o sea qué es lo que has notado al menos como cabeza de un ministerio diferente ok por ejemplo hay líderes bautistas que son muy denominacionales que son fenomenales o sea no tienen por qué salirse de su denominación ni salirse del marco de donde ellos quieren estar de donde el liderazgo quiere estar sin embargo la marca de cada uno ¿dónde está? ¿por qué no los conocemos? ¿por qué no se habla de esos líderes? ¿dónde están? y se habla de un Andy Stanley por ejemplo en Estados Unidos ¿por qué? ¿por qué se habla de él? ¿por qué? porque hizo algo distinto hizo algo distinto leí ayer un artículo de una gente de una iglesia denominacional creo que de las asambleas de Dios y se fue este pastor ya tiene una iglesia como de 800 personas que es una iglesia grande y se fue a algún lugar de África donde vio el problema la problemática del SIDA y eso lo golpeó demasiado creo que la iglesia era en alguna parte del sur de Estados Unidos y ver ese cuadro donde él dijo ¿para qué estamos invirtiendo en misiones? o sea ¿qué hace un misionero aquí? está bien evangeliza muy bien pero se está muriendo la gente de SIDA este problema excede en mucho la capacidad de mi iglesia la iglesia no puede hacer nada mi presupuesto de misiones no alcanza para ayudarlos a ellos entonces regresó a su iglesia y dijo esto lo que tenemos que hacer es involucrar a toda la ciudad a toda la ciudad para crear un hospital en este lugar entonces yo no sé exactamente cómo lo hizo pero sean católicos sean evangélicos sean ateos o sean lo que sea involucró a toda la ciudad en la cual estaba inmersa esa iglesia para ayudar y crear un hospital nuevo en aquel lugar de África eso es liderazgo porque se salió del canasto dijo a punta de predicaciones y a punta de cultos no voy a cambiar eso realmente esa realidad podemos cambiar vidas que está muy bien podemos hacer que muchas personas conozcan a Cristo pero hay otra dimensión de liderazgo que nos hace falta la iglesia tiene que salir del canasto y hacer algo ahí es donde yo digo que es muy cómodo seguir haciendo cultos en un lugar como este donde estamos hoy aquí y tenemos que ver cómo impactamos a lo que está allá afuera a lo que está allá afuera creo que en dos años de 800 personas pasó a 5000 personas porque fue un líder que marcó que hizo una diferencia claro claro entonces para mí es importantísimo tener las la certeza de lo que se va a hacer para no tener miedo a lo que otros digan que se debe hacer entonces yo he notado en mi experiencia liderazgo es sinónimo de un título de un un currículum más o menos yo estuve en tal lugar yo lideré en tal lugar yo trabajé con fulanito de tal eso no te hace líder se vuelve se vuelve parte de un sistema que al final no produce porque al entrar en ese sistema es como no se puede como vos decías qué sé yo opinar distinto ya puede lo que llaman sentar a la persona o equivocarse te puede sentar y la gente pienso que los que están arriba de hecho no deberían estar arriba Jesús dijo que si lo hiciéramos a tiempo de hoy que quiere ser el dueño el presidente de la empresa tiene que lavarle los pies al que lima entonces bueno pero en esa jerarquización que se ha hecho incluso hasta los dones y de los títulos ¿verdad? hay jerarquías apóstol y profeta y ta 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 ahorita faltan los padres y todo es un yo yo soy apostó yo soy profeta yo soy no yo no yo no es que hago hacia la persona no hacia el dador de entonces claro lo que se vuelve es un yoismo sí y se vuelve un montón de minimis si vos te salís del molde por eso es que te sacan sí ese es el problema veámoslo así y volviendo a la crisis de identidad que me parece importantísima porque creo que dan el punto yo creo que dan el punto si yo no tengo un llamado de identidad específica o sea cada llamado es diferente mi llamado no se puede parecer al tuyo es una vara totalmente diferente entonces va a marcar a una persona ya soy líder pero marqué a 10 personas eso es liderazgo también a 40 mil personas también es liderazgo pero ¿cuál es mi marca? ¿cuál es mi marca? ¿cómo se llama? yo estaba leyendo un libro que se llama Blue Light Jazz de Donald Miller en español le llaman tal como el jazz y en el epígrafe la primera página habla de que él odiaba el jazz no le gustaba el jazz porque le parecía tremendamente aburrido e incomprensible y lo invitaba mucho a conciertos de jazz y todo eso nunca fue hasta el final que un amigo lo convenció de ir a un concierto de jazz y cuando llegó al lugar llegó predispuesto a escuchar un concierto de jazz de que no iba a entender y no iba a disfrutar y sin embargo se paró un saxofonista a tocar de tal manera no tal vez no apreció no logró apreciar la calidad musical o no calidad de músico o lo que sea pero sí la pasión con la que se entregó ese chavalo en el escenario entonces le empezó a gustar ¿qué es lo que pasó? empezó a ponerle atención la pasión del saxofonista llamó su atención y como llamó su atención entonces empezó a apreciar lo que hacía y como empezó a apreciar lo que hacía empezó a gustar el jazz y cambió y yo creo que es eso necesitamos líderes que llamen la atención porque tienen una pasión extraordinaria por lo que hacen y dejen una marca diferente una marca lo vemos a mí me da demasiada risa y lo veíamos mucho más antes que ahora aunque se vive uno iba a cualquier iglesia prácticamente cualquier iglesia yo no sé ustedes qué opinan pero el líder de adoración era un Marco de Witt ¿sí o no? se vestía igual los sonidos del teclado eran los mismos compraban el mismo piano el mismo teclado que Marco de Witt para sonar igual en los intermedios entre música y música decían las mismas oraciones y los mismos toquecillos y sí la gente canta y todo eso pero ¿dónde está tu llamado personal? ¿en qué vas a ser diferente? hoy hay muchos de sus Adrián Romero hoy hay muchos yo qué sé ¿verdad? o Hilsons o Hilsons o los efectos de guitarra sí todo eso o la estructura del mismo grupo ¿verdad? porque no proponemos entrando en temas musicales ¿por qué no proponemos un grupo de adoración que sea violines celos este piano de cola y tres voces ¿por qué? porque eso no es lo que está de moda hay que copiar lo que está de moda pero alguien tiene que ser el primero ese es el líder ¿verdad? ahí es donde se propone sí hay sí hay sí hay diversidad lo que pasa es que en el tema de la música es es más es este algo muy popular entonces ahora lo que se ha propagado es el uso de la guitarra y pues obviamente Hilsons de hecho tiene influencias de la música británica muy fuerte Coldplay y demás Ed Sheeran y otros y entonces son simplemente de efectos son ecos que se usan y y que funcionan bien se oye se oye chiva ¿verdad? de acuerdo al 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 contexto este un poquito más más este occidente y listo yo pienso que que en ese tema del copiar no está mal copiar lo bueno ¿me explico? pienso que es lo que dice Andrea Segura dice el líder debe enseñar y no tener miedo de perder poder de lo contrario no es un líder clave eso es brutal clavísimo poder autoridad orgullo control control fama eso es total y completamente antagónico a Jesús al líder por excelencia al que nos llamó a todos a seguirle a él primero antes que a los demás entonces el tema wow eso es eso es impresionante porque eso usted lo que yo al menos lo que primero asocio un montón de de caras apenas oigo esas caras un montón de líderes yo identifico sí claro totalmente ahora el líder que digamos ella dice algo interesantísimo es una crisis de liderazgo ¿por qué? para poder ser exitosos en el líder hay que decir lo que la gente le gusta ¿verdad? vamos a ver esto es casi como un un asunto de de crear el ambiente perfecto para que la gente pueda pueda seguirte sin ningún compromiso sin nada y decirle lo que la gente dice uy me gusta este lugar porque este líder dice lo que me gusta en el momento en que el líder dice o Dios pone en su corazón en el líder este hable acerca de vamos a decir un ejemplo hable acerca de de esto que estamos hablando hoy hable acerca de de el verdadero liderazgo derechos humanos derechos humanos como la vez pasada y nos llovió terriblemente ¿verdad? este ah no entonces ahí ya no somos líderes para mucha gente ¿verdad? pero el verdadero líder no tiene miedo a perder poder o perder influencia de la gente cuando habla lo que Dios ha puesto en su corazón ahí es donde yo me refiero Pablo a decir bueno yo me salgo del canasto es muy cómodo seguir diciendo el mismo discurso de siempre ¿verdad? es muy cómodo yo siempre tengo la costumbre y eso es algo que les recomiendo a ustedes y a todo el mundo de hacer la segunda pregunta la primera pregunta es siempre muy fácil por ejemplo concierto de Lady Gaga ¿correcto o incorrecto? uy la primera pregunta es y madre no y la primera respuesta es no incorrecto pero la segunda pregunta es ¿y por qué? y yo ¿cómo me pongo aunque no vaya al concierto? estoy haciendo algo de lo que estoy criticando ahí estoy idolatrando a algún otro líder de alguna otra forma y la segunda respuesta siempre 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 me involucra a mí entonces tomo una posición diferente es muy fácil tener la primera respuesta siempre como como el machote ¿verdad? respuestas machoteras de liderazgos machoteros la segunda pregunta o la respuesta segunda siempre va a salirse del canasto y va a generar tensión pero es que el verdadero liderazgo genera tensión ¿verdad? genera tensión claro genera conflictos genera roces genera tensión genera crítica genera crítica eso es total y completamente cierto ahora en el tema del control porque pienso que es algo también crítico querer tener todo bajo control en las estructuras más postmodernas yo lo que he notado en iglesias sobre todo que se consideran exitosas es que igual al perder la identidad al perder esa relación con Jesús primero que todo y por sobre todo entonces se ha llenado de religiosidad y a través de nuestras capacidades yo lo que veo es un montón de programas llenando sistemas que llenan a su vez horarios etcétera 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 y entonces todo va en función de el sistema se vuelve una copia un calco de la corporación se vuelve un Jesús incorporated en donde prima el sistema prima el nombre prima lo que me están pasando porque hay mucho de lo que noto es importado que por eso te digo no es en sí copiar lo que es malo no si yo uno toma lo bueno y desecha lo malo bíblico entonces uno toma lo que realmente otras personas han logrado desarrollar bien ahí hay un tipo de liderazgo que yo sigo digamos yo sigo a fulanito de tal que creó tuvo una idea genial en una iglesia y lo está funcionando pero no te volvés dogmático en donde todo tiene que ser como me lo mandan o todo tiene que ser según el programa porque ya no importa la gente importa el programa y importa más el programa y por otro lado entonces volvemos al punto hay una crisis de identidad incluso en los ministerios y en las iglesias entonces en los años 80 era la risa santa o no sé ni cuál era la cosa en los 90 en los 2000 los encuentros y ahí vamos cambiando de 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 influencia de visión de esto lo otro claro ¿por qué? porque es lo que funciona en el momento ¿verdad? es muy cómodo seguir lo que funciona en el momento porque queremos ser exitosos y aquí hay algo interesante este el liderazgo es ser exitoso ¿qué es exitoso? bueno es exitoso en términos sociales es decir admiración riqueza estabilidad bla 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 este liderazgo es equivalente a eso porque la gente lo identifica mucho con eso vamos a ver un líder que que no sea exitoso en esos términos monetarios este no sé ¿verdad? sociales etcétera la gente dice no este más un fracasado no puedo seguirlo pero es que hemos tergiversado la palabra liderazgo entonces Jesús hubiera sido un completo fracaso un completo fracaso y Pablo también y Pedro también ahí sigue la fila sí claro sí y todos los profetas del antiguo testamento porque todos eran de esa misma índole ¿verdad? claro porque liderazgo surge desde el negarse a uno mismo en todas las religiones en todos los contextos la gente que inspira es la que vive no por sí sino por los demás o por la causa Martin Luther King I believe la gente cree y sigue lo que uno cree cuando se identifica con la causa bueno qué bueno lo que acabas de decir eso es importantísimo hubo una época no hace mucho tiempo que hubo grandes líderes Martin Luther King Nelson Mandela Gandhi la madre Teresa de Calcuta fue como una época muy 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 establecida ¿verdad? y esos son todavía líderes de referencia ¿verdad? sí ¿cuál es la característica? el común lo que estoy diciendo no tengo miedo a ser fracasado en mi misión que me apaleen que me maten Nelson Mandela en la cárcel Gandhi en la cárcel Martin Luther King en la cárcel la madre Teresa de Calcuta dejando absolutamente toda su vida de riqueza porque ella nació en una familia de mucho dinero para estar con los pobres de los más pobres de los más pobres y no importa lo que les digan pierden ellos son fracasados pero son líderes que marcan la historia ese análisis de éxito y fracaso es muy pobre porque va en función de resultados o sea si uno quiere si está vendiendo un producto sí ok es necesario hacerlo así pero a nivel bíblico no tiene nada que ver es totalmente antagónico porque como estamos diciendo cuál es el común denominador y a qué estamos llamados todos ahora sí es a negarse a uno mismo entonces cuando uno no vive para sí sino que vive para otros es donde empieza un liderazgo sano porque realmente si hay sed de liderazgo y si hay sed la gente está deseando encontrar a alguien a quien ubicarse o a quien seguir o quien los mentoree etcétera entonces eso sí hay que notar que bueno también es fácil manipular esos movimientos que vos decías de los 80, 90 hasta la fecha habían resurgido ahorita esos de sus regalamientos pero también hay y yo sé que es muy crítico pero porque casi en casi todos esos movimientos y esas épocas ha habido cosas muy buenas que no se puede decir que no era de Dios hay cosas muy malas también el último movimiento que me parece que está de moda es este y déjenme ser crítico en esto el de los worship nights y worships el que no tiene una cosa muy parecida a eso está fuera del contexto ¿verdad? ok está perfecto ir y adorar juntos y todo eso pero y si no tengo eso yo tengo que tener eso para ser un buen líder hoy en día no para nada y no tengo que sentirme exigido a tenerlo en el momento en que yo tengo una identidad propia como líder yo sé a lo que Dios me llamó y yo sé que eso es accesorio o no es accesorio porque la adoración no se trata de eso la adoración se trata de un estilo de vida que ya lo hemos dicho millones de veces y eso es un accesorio real ¿sí o no? fabuloso me encanta los aplaudo ojalá pudiéramos todos contar con eso pero y si mi llamado es otro ¿verdad? si el llamado de esta iglesia es otro ¿pierde liderazgo? no socialmente muchas veces vamos a perder gente ¿sí? y ahí es donde se destacaría el líder que era lo que decía Andrea no tengo miedo no tengo miedo a que por eso me califiquen de que no no sirve no me gusta etcétera etcétera porque estoy haciendo lo que es mi señal que me identifica mi diferencia mi liderazgo real está en eso no en ser de los mismos es decir no en añadir a mi liderazgo lo que me va a ser exitoso sino hacer lo que yo he sido llamado a hacer aunque sea un fracaso clave hacer lo que he sido llamado a hacer hacer lo que he sido llamado a hacer eso es lo más importante porque a partir de ahí yo puedo construir y otros se pueden enamorar de mi sueño y caminar juntos entonces claro lo que pasa es que si no se tiene claro que es lo que lo que el sido llamado a hacer y lo que se piensa es que el sido llamado a hacer igual a tal porque quiero tener 50 mil seguidores o demás entonces ahí es donde es un problema el worship en sí pienso que es como ahí mencionaste un poco es un elemento es un elemento entonces hay mil elementos no es tanto la raíz del asunto es que eso son cosas superficiales al final de cuentas es lo que se ve pero la raíz es esa vamos a ver alguien decía por ahí si yo no sé para dónde voy cualquier bus es bueno ¿si o no? correcto cualquier bus es bueno porque si yo no sé para dónde voy me subo en cualquiera y me bajo en cualquier lado también yo siento que el liderazgo de hoy en día tanto políticamente socialmente y eclesiásticamente tiene esa característica y para dónde quiere ir cuál es su misión realmente ahí es donde está la clave del llamado cuál es su misión a qué lo llamó Dios cuál es el final de la historia dónde está la meta que Dios le ha puesto a usted en su corazón entonces eso define el camino claro y si no tiene camino entonces o no tiene definido muy bien eso entonces de ahí voy a meter temas políticos entonces hacemos alianzas con los que antes éramos los enemigos y que solo para tener éxito eso es lo que pasa en la asamblea legislativa uy no como va a ganar fulanito de tal dime yo sé que usted y yo nos hemos agarrado y patiado y nos hemos dicho de todo pero unámonos para poder vencer a aquel eso no es liderazgo eso no el líder dice me planto en esto porque esto es lo que yo este es mi plan de vida no puedo hacer alianzas estratégicas para ganar mi estrategia para ganar es seguir siendo yo en Dios seguir siendo yo en Dios pero hay que tener cuidado con el aislamiento ah no totalmente porque aquí en este país igual en Estados Unidos hay cientos de movimientos si si claro cientos en Estados Unidos se cuentan ya por miles entonces ese es el problema que la Biblia nos llama a unirnos a vivir en comunión ellos vendían todo y lo tenían todo en común y eran uno solo y de día y de noche eraban y etc era riquísimo unión que se ve ahora lo opuesto es unión entonces puede hablar si vos pensabas de una manera yo pienso de otra entonces vos te vas a hacer tu iglesia y yo voy a hacerme la otra pero ahí está un punto importante Pablo y ahora vamos a hacer un pequeño paréntesis para leer lo que está pasando en el chat y poder conversar con la gente un poco más pero hay un punto muy válido porque una cosa es que yo me lleve muy bien con vos que lo hacemos y que pensemos diferente en varias áreas que también lo hacemos ¿si o no? claro y no me aíslo de vos ni vos de mi porque somos diferentes no simple y sencillamente ahí hay liderazgo ¿por qué? voy a contar una historia pequeña algo que me pasó hace poco conozco un líder específico que quiere reunirse en este mismo espacio el mismo día le abrimos las puertas le abrimos las puertas y sin embargo aunque le abrimos las puertas para hacerlo un poco más temprano que nosotros no quiso hacerlo porque estaba muy cerca de otra comunidad Interludio y preguntándole y conversando con él él lo que decía es que y si se confunden y si se van para la suya y los míos para la suya eso se llama para mí inseguridad ¿verdad? yo estoy totalmente seguro de que la gente que viene a Interludio aunque haya una comunidad a la par además de que tienen todo el derecho de ir a cualquier otra comunidad si quieren aunque lo tenga aquí o lo tenga del otro lado de la ciudad van a ir yo no puedo amarrar a nadie eso es lo que yo estoy intentando decir alianzas sí de amistad de la suya y todo eso pero no para tener éxito sino porque es sano no me voy a unir a una comunidad que está siendo exitosa simplemente porque quiero ser exitoso voy a ser amigo de la gente porque es lo sano yo o como Interludio somos miembros o somos parte de la asociación de la viña de la federación de la viña y pensamos muy diferente en muchas áreas de la viña hacemos las cosas muy diferentes y a veces discutimos las cosas pero simple y sencillamente yo ocupo un redil donde estar y ocupamos formar parte de todo eso pero por qué se puede eso porque hay un vínculo ya vos tenés un vínculo si yo tengo un vínculo ya establecido que trasciende la función o el rol de liderazgo en sí entonces no hay problema en tener discrepancias es total y completamente natural es una dinámica de crecimiento uno interactúa más bien porque hay algo que nos une más fuerte que es lo que nos puede separar y que es esa fe entonces ahí cuando está cimentado ves que es sencillo funciona fácil si yo sé quién soy en él si estoy aquí en comunión nunca se me va a ser complicado tener comunión aquí cuando yo no tengo un vínculo con Dios directo una relación de verdad comunicación que implica no sólo emitir sino recibir también entonces no no afecta no y hay una seguridad claro la parte ahí volvemos al punto si yo no tengo una identidad definida voy a tener miedo de todo lo demás ok un líder que tiene miedo de todo lo demás de lo que está allá afuera es porque no tiene la identidad muy clara verdad yo sé muy bien lo que Dios me llamó y lo que estoy haciendo lo demás puede siempre ser este peligroso amenaza o lo que sea pero no no me asusta ¿por qué? porque vamos por aquí vamos juntos yo quisiera hacer aquí un alto en el camino un ratito y no sé si Rodri nos ayuda un poco porque a mí no me está desplegando el chat ahí no sé si tenés ahí un par de temas que nos puedas sugerir de lo que está conversando la gente apenas lo tengas entonces nos decís porque quiero ver que es lo que está ahí hay gente que está opinando súper interesante cosas muy importantes hay crisis en el liderazgo yo siento que sí hay crisis y yo siento que tenemos una crisis de líderes hay otra cosa Pablo que yo quiero apuntar podemos identificar muchas iglesias y sus líderes que ya son de más de 60 años los grandes ahora ¿y dónde está la nueva generación de liderazgo que está destacando en este país? ¿quiénes son? ¿dónde están? podemos identificar dos, tres ¿verdad? pero es un país de cuatro millones y pico de habitantes que tiene miles de iglesias dos mil y pico de iglesias identificadas en la alianza evangélica más un montón que no están identificadas en la alianza evangélica ¿dónde están esos líderes? ¿qué están haciendo? ¿por qué no los conocemos y no los vemos? porque hay una crisis de liderazgo están diciendo o todos se hacen lo mismo entonces se mimetizan porque son copias unos de otros o no estamos haciendo lo adecuado para poder ser voces en este país eso es lo más terrible y esa mimetización que decís bueno yo tengo aquí varios elementos que puedo notar como la autosuficiencia que tiene que ver entonces ya en ese aislamiento y se van uniendo ¿verdad? los que como hablábamos los que están de acuerdo en hacerse calcos o sea es como un virus más bien entonces eso sí se van expandiendo en esta locación en esta otra viene otra en esta otra viene otra pero son objetivos distintos y entonces al ser objetivos distintos con personas distintas se vuelve una dispersión cuando bíblicamente es un solo objetivo y es un solo líder es una sola cabeza y somos todos parte de ella somos un cuerpo el cuerpo de Cristo lo que pasa es que Cristo se volvió un eslogan Jesús se volvió un eslogan ese es el problema no sé si hay algo que hagan comentar o algo así sí no sé Rodri tenías algo por ahí perdón ok déjame ver tenemos aquí porque hay un hay un mientras buscas ahí para solo mencionar este detalle hay algo que es clave que bueno es que es mucho mucho de donde analizar la verdad pero si es clave volviendo al tema del un objetivo y es el tema de basar el ministerio en la relación antes que en el principio porque lo que se hace en la iglesia es copiar lo que se hace en el sistema capitalista postmoderno entonces como ya había mencionado antes salir en función de resultados se pierde el líder en esencia lo que tiene que hacer es esto es abrirle la puerta a los demás para que vengan y vean lo que yo estoy viendo esa es la esencia entonces si lo que se está haciendo es nada más nutrir y hablarle al al intelecto a la emoción a qué sé yo porque se ve mucho discurso de motivacional mucho discurso de 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 autosuficiencia de que yo puedo y que se me jore entonces se manipula la biblia para comunicar mensajes de autosuperación y es una psicologización del evangelio ahora yo no estoy diciendo eso es malo en sí lo que estoy diciendo es que hay mejor el equilibrio también porque alguien decía esto hace muy poco y ya tengo aquí el chat una parte del chat que Rodrigo nos mandó gracias a Dios este para cerrar ese punto hay gente que que he escuchado que dice que el evangelio no es para 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 hacer sentir bien a la gente etcétera pero si encuentro textos en la biblia que dice que vamos a este a a conversar unos con otros para animarnos y utilizar salmos para animarnos unos a otros verdad utilización del texto bíblico para animarnos está bien pero falta otra parte verdad es que o lo uno o lo otro pero es que tiene que haber obviamente tiene que haber una coherencia la esencia del mensaje no se puede cambiar ese hecho como decía antes ese lavar los pies el que quiere es el primero que se ponga de último eso es un principio eso es un principio pero espiritual no se lo quita amar a otros no se lo quita el hablar bonito negarse a sí mismo no lo quita nada no 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 hay que complementarlo sí pero ve aquí hablando de negarse a sí mismo y uniéndolo con el tema de que no hay una segunda generación en este momento porque los grandes líderes siguen con la batuta en la mano tenemos muchos líderes viejos dice en el chat que no forman a quienes los van a sustituir en determinado momento por otro lado las argollas muchas veces son asesinas de líderes no forman a los que los siguen ¿por qué? porque no se pueden negar a sí mismos ya tienen una posición que les cuesta de soltar y decir ya mi turno mi turno pasó voy a a dedicarme a enseñar a nuevos líderes pero el poder se lo deseo a otro ¿verdad? eso les da mucho miedo otra vez dicen no hay Elías formando a Eliseos o Moisés formando a Josué me encantó eso me encantó eso gente que se hace a un lado porque dice venga la siguiente generación que tiene nuevas ideas que va a tener más energía que va a tener no tanta sabiduría pero es que hay que equivocarse el permiso de equivocarnos y de meter las patas está dentro de todo esto ¿verdad? vamos a ver alguien alguien más que nos diga algo yo sí siento que hay mucho miedo de que haya un cambio de liderazgo en este país ¿quiénes son los líderes digamos de la alianza evangélica? gente muy adulta gente que tiene un corte muy especial muy específico este y no hay tanto joven ahí quienes estén ahí ¿quiénes son las voces de la iglesia en la asamblea legislativa? un corte parecido ¿verdad? de cierta edad para arriba con ciertos criterios más o menos similares ¿y dónde estamos nosotros? ahí yo me incluyo no estamos hay una crisis de liderazgo sí es que hay una barrera es decir es una barrera religiosa y sí es religiosa es que a veces la gente piensa que porque es cristiano evangélico y no es lo que llaman pandereta entonces yo no soy religioso pero sí es religioso el que dice algo y no hace lo que dice entonces esa barrera es bastante dura de penetrar José uno por más que quiera te suena feo pero te cierran la puerta en la cara si no decir lo que se quiere que digas es difícil esa penetración porque como dice ella no hay una formación pero tampoco hay una apertura en esas estructuras o en esas esferas para ser voz hay que empezar de cero ojo lo que dice Andrea otra vez en la anterior era Pablo Mora que opina mucho y lo conocemos Andrea Segura dice el líder no juzga el líder acompaña y aconseja ahí puedo yo vamos a ver sentir un poco de vamos a hacer la segunda respuesta la primera respuesta sería cierto el líder no juzga sino acompaña y aconseja cierto pero también ahí lo que hicieron todos los profetas del antiguo testamento fue señalar lo que estaba mal en tanto en la parte religiosa como en la parte política cierto este luego Jesús mismo no es que juzga es que vamos a ver que es juzgar verdad que es juzgar también Jesús señaló lo que estaba lo que estaba mal en el sistema lo que estaba mal en la parte religiosa lo que estaba mal en la parte política pero a la persona misma la trató siempre con amor con compasión como si fuera inocente siempre ahí está el ejemplo de la mujer adúltera ahí está el ejemplo de todos los ejemplos que tenemos ahí de cuando veía las multitudes y decía todos nosotros porque la gracia de Jesucristo es para todos entonces el juzgar o criticar vamos a ver es a veces hay una forma correcta de hacerlo verdad no de juzgar sino de criticar lo que está mal en la sociedad en la política en la iglesia porque ahí es donde viene la salud también verdad estamos hablando que hoy en día nos están yo no sé mucho de este tema pero la ley mordaza sin poder criticar lo que está mal la sociedad pierde cierto en la iglesia estamos exactamente igual si hay ley mordaza en la iglesia estamos muy mal en la iglesia tiene que haber libertad de expresión decir no estoy de acuerdo yo quiero esto yo quiero otra cosa no me gusta bla 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 o decir eso está mal en el liderazgo porque eso es como la iglesia se va a mantener sana pero cuando se hace de la forma correcta de la forma correcta yo creo que Jesús permite eso sí lo que pasa es que hay lugares en donde no hay espacio para esa para esa sana construcción a partir de los errores de otros que se pueden tener como crítica pero lo que pasa es que hablar la verdad hay un dicho que dice que no peca pero incomoda hablar la verdad a la luz de la biblia es distinto a juzgar a alguien porque hizo esto es diferente llegar y decir o como hacen en Estados Unidos van con una biblia en una manifestación a decir que se van a ir al infierno ah si fatal dice amen a su prójimo entonces eso es terrible entonces eso no y lo que decíamos el doble discurso que a veces tenemos yo me incluyo aunque en este punto no lo hice así pero me incluyo porque soy parte del pueblo evangélico este ok vuelvo al punto no Halloween usted puede pensar diferente a mi lo que sea no al Halloween no a Lady Gaga no se que no se cuanto yo no soy aficionado a ninguna de las dos ni celebre ninguna de las dos en realidad pero estamos muy ese es el discurso evangélico que todo el mundo aplaudiría cierto que todos los evangélicos pero viene una segunda parte una segunda parte ok y lo que hace por ejemplo la iglesia apoyando las guerras porque creen que eso es una guerra santa muchas iglesias lo hacen apoyando cuando mataron a Bin Laden lo aplaudieron y dijeron bueno gracias a Dios que ya Bin Laden murió entonces eso se llama apoyamos la muerte en algunos casos pero al otro lado estamos manifestándonos en contra del aborto porque somos prohibida pero somos prohibida cuando elegimos ser prohibida pero después estamos aprobiendo que maten a Saddam Hussein entonces ahí me parece que hay un liderazgo muy flaco muy flaco más flaco que yo si no y lo peor es que se distrae del objetivo ya te digo cuando hay un liderazgo con Cristo céntrico centrado en ese objetivo que es lo que dice muy claramente ahí la esperanza Cristo en mí la esperanza de gloria esperanza si nosotros damos esa esa palabra esperanza y decimos bueno cuál es el objetivo bueno que Él en mí sea la esperanza para los demás ok entonces si uno empieza en debates no mira es que no yo no pienso que el aborto aquí no que son tres semanas que son cuatro cinco seis siete mientras tanto la gente sigue muriendo de hambre el estado de la nación por ejemplo en este país ha crecido pobreza ha crecido un montón yo sinceramente sentí un nudo feo porque yo decía pucha son vos dijiste ya y es cierto son dos mil y pico de iglesias entonces uno hace lo que uno puede uno va y y bueno yo si puedo el café es lo que doy o ropa demás pero si juntos que uno dijera bueno que nuestro objetivo sea ayudar a bajar ese índice de pobreza a través de alimentos ropa y demás solo en la iglesia aunque usted sea blanco y yo sea negro los dos tenemos ese objetivo de ayudar a esto entonces usted tiene ropa que no usa yo tengo ropa que no usa claro entonces que fácil es ponerse de acuerdo en mira ok si usted quiere que sea en su iglesia está bien yo cedo en eso porque hay gente que hasta en eso tiene problemas entonces pongamos en un gimnasio todas las iglesias que hay en este país ese problema mira te garantizo que en cuatro años o en seis años baja se lo garantizo porque eso es un problema la falta de liderazgo un liderazgo que realmente en dos ámbitos lo voy a decir y casi vamos cerrando nos quedan tres minutos y cerramos pero un buen liderazgo diría ok todas las iglesias tanto católicas como evangélicas de este país vamos a donar ropa o vamos a donar esto todas no hay que creer lo mismo ah no pero es que la falta de liderazgo está en dos bandos ahí en que no hay nadie que lo haga nadie se levanta dice vamos a hacer esto os sugiero esto vengan todos quienes se unen a mi y del otro lado hay falta de liderazgo cuando dicen no con ese mano no porque sea evangélico no porque es católico no porque no porque hay falta de liderazgo ayer hablaba con un amigo viendo todo lo que pasó este de la manifestación y los golpes y todo este asunto y decía madre porque no hacemos me decía él es músico no es cristiano pero me decía porque no hacemos algo para unir a todos los artistas del país y dar un mensaje de perdón en el país este ya me imagino dice a todos los actores de teatro de televisión haciendo ahí en las plazas en la plaza de la cultura haciendo algo eso es pacífico eso no creo que sea un atentado música pintura cosas por facebook que tienen que ver con ilustradores y todo eso pero movilizar a todos los artistas con el mensaje un mensaje perdón perfecto ¿dónde está el líder? ¿dónde está el líder? que diga maes esta es mi idea venga no hay un liderazgo entonces sí tenemos una carencia de líderes en todos los ámbitos y necesitamos corregir eso en la iglesia necesitamos que ustedes y nosotros no solamente lo reflexionemos aquí en lo esencial sino que hagamos algo y sí ese es el reto que nos queda hagamos algo busquemos esos líderes o convirtámonos en esos líderes nosotros hagamos algo nos despedimos aquí por hoy espero que tengamos más conversaciones lo antes posible ojalá cada 15 días o algo así le agradecemos a Rodrigo Obregón que siempre está ahí en cámaras y en controles gracias Pablo Pura Vida y gracias a todos ustedes por estarnos acompañando y conversando desde ahí nos vemos después Pura Vida Chao ¡Gracias!